COSMÍA LA VERA LA LEJADRE MÚSICA 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 Estas Normal Van en 15 medallas ATP Y luego arrancamos con la Obvio, con lo mejor Con lo mejorcito del lugar Empezamos con unos sumos muy baratos Nos empieza a tocar personajes de basura Bueno, tocó un Frieza, no sé qué está haciendo este Un Ser Junior que es nuevo, primera que lo veo Otro Ser Junior de vuelta Que me tocó el anterior y el primero, está bastante bien Bien 801 medallas, bueno voy a comprar una cosa Para dejarla ahí justo en 800 Así que vamos a comprar esta y listo Ah, cierto 797 medallas Me he equivocado Por el precio, entonces 797 medallas ATP Digamos Vamos a empezar con el primer summon O sea, cometí un error grave pero no importa Vamos a empezar con el primer summon 100 medallas ATP, a ver que ERE nos toca O sea, más de 800 medallas ATP Pero bueno, ya he gastado Watt con error Así que ERE a 800 Bien, primero tenemos a Cell, a ver Yo creo que está bastante bien Vamos a ver Un kit Bien, no está mal Un Goku Odo, un Goten y un Gohan Para empezar empezamos ya un poquito mal Vamos a ver otras 100 medallas ATP A ver que nos toca Espero que nos toque algo bueno A las 30 nos tocará ultra raro Así que Vamos a ver a 918 Trunks del futuro Goku Black Otro Goku del mismo Un Zamasu A ver A ver, a ver Otro Zamasu Fusion Bueno, ya tengo dos de ese Ahora Tengo O el segundo A ver Yo creo que está perfecto A ver Yo Un Zamasu Fusion Ya de inicio Está bien Vamos a ver Que nos toca Zamasu Fusion El primer Goku es raro Quedarían Unos 4 intentos más Para tener la máquina De Goku es raro A ver que nos tocaría ahí Y vemos ahora Si en estas 400 medallas ATP Que gastamos Nos toca algo bueno Y si nos tocan dos seguidas Mucho mejor, ¿no? Vamos a ver A ver A ver que nos toca Yo creo que nos va a tocar Algo muy muy bueno A ver Eh Un Vegeta Está bien Un Kaba Super Saiyajin Está perfecto Un Kaba Super Saiyajin Otro Goku Y Un Vegeta A ver Yo no lo veo mal No lo veo nada mal Vamos a gastar Otras medallas ATP A ver que nos toca Vamos a ver Gohan Super Saiyajin Eh Bueno Goku está bien Otro no hay 17 Nos va a tocar Otro Goku A ver Y un Goten O sea Estamos gastando Y derrochando en vano Vamos a un ultra gran Uno más De lo que se tenía planeado En el videíto de hoy Pero bueno Otro Goku Otro Gohan A ver Nos vuelve a tocar Siempre lo mismo Ahora nos toca algo bueno, ¿no? Y un Prost Bueno, este Prost Suele tener mucha velocidad Suele ser muy bueno Vamos a estar acá 100 medallas ATP A ver que nos toca Bueno Otra vez Otro Gohan Otros Prost Otro Hit más Bueno Ya coberme Esto es ridículo Ya estamos gastando mucho Bien Máquina de buques raros Ahora nos va a tocar Seguro alguna buena 800 medallas ATP No tengo que usar la solución, ¿no? Pero A ver Que nos toca acá Otro como el Jinbu Bueno Este Jinbu ya lo tengo Bueno Me ha hecho perder muchas medallas Este pen vano Pero Bueno, al menos Mostramos algunos Summons Que están interesantes A ver Otro de 17 Otro Prist Bueno, esto ya tengo Como 500 Iguales, ¿no? Y bueno Nada interesante Vamos a continuar Con los Summons Individuales A ver que nos toca Otro de 17 Nos van a tocar mucha basura Acá suele ser aleatorio Así que no creo Siempre nos toquen buenos Summons En el Coliseo Así que Seamos claros Que Muy bien Una de 18 Muy, muy bien A ver Bien No nos ha tocado cosas malas Una de 18 Ya tengo De todas formas Pero Nos ha tocado Vamos a ver Que más Tengo muchas figuras Para vender O sea Tengo Ya como 500 figuras Para vender Y es mucho Nos quedarían 17 Medalla TP Y lo último Lo haríamos en normal A ver Para finalizar Nos tocaría Un Otro Andei 17 A ver Estoy harto Tocó como 500 De Andei 17 Para terminar Vamos a hacer Las máquinas de cápsulas Normal A ver que nos toca Y bueno Espero que Esto Les guste Porque sinceramente No nos ha tocado Buena suerte Pero Tenemos Muchas figuras Para vender O sea Todo lo que sea Es raro En superior Muy bien Y no está mal Bueno Otro célula Junior El Shocker A ver Bueno Esto ha sido Todo El video de hoy Espero que les haya gustado Para que vean Las figuras Nos tenemos 87 De 110 A ver En 760 Es muchísimo Hemos gastado mucho Vamos a poner Las figuras Porque es raro En Protegidas Para no venderlas Y bueno Las que me encuentre Por ahí Las guardaré También Nos ha tocado Un total De 3 Yo creo Que está excelente Aunque ya las tengo Pero nos ha tocado Algo para que vean Que está bastante bien A Hit Se le puede hacer El Summon Es el Hit Que está ahí Es a 5000 De velocidad Que lo cual Está perfecto Y después tenemos A Bueno A Gohan Y a esos personajes Que nos tocan ahí Vamos a ver Cual puede ser Eficiente Porque O sea No tengo Nada de experiencia Porque me la he gastado En un personaje Tenemos a Goten Que tenía A SSJ3 Goten A Vegeta A Goku A Picoro Y al señor Majin Buu O sea Tenemos muchos Personajes buenos Yo creo que Va a estar muy bien No hay que Ponerse malo Ese Majin Buu Como están viendo Se puede hacer El quiebre de figura Y se puede pasar A Majin Buu O sea Normal No sé por qué Queda tan raro Esa figura De Majin Buu Pero bueno Esta Acá como se ve Se puede pasar A Majin Buu Por ejemplo El Trunks De futuro Bueno no El Gohan Este sí O sea Pasa ese Gohan Que están viendo ahí Que ya lo tengo De todas formas Hay figuras Que pueden pasar A mucho Y que va a estar Muy bien Ahí está por ejemplo Goku La número 11 Y acá puede tocar Un Ultra Raro Que por supuesto Es poco Una Ultra Rara De un Android 17 Está excelente Para que vean Nomás como es Esto de los Summons Y les quede claro No es muy difícil Es fácil No es tanto Siempre y cuando Se van a hacer Todo el Summon Pero por ejemplo No llega más nada Freezer Si puede llegar A algo Por ejemplo Ahí están viendo Que faltaría Esos Esos componentes Trunks También puede llegar A algo Trunks del futuro Ahí como lo están viendo Poskan también Puede llegar A algo muy superior O sea Está excelente Sinceramente Son buenas formas Para ganar Medallas de P Y esas cosas La misión Número 16 Está dando 32 medallas de P Que yo diría Que aprovecharla Bastante Un Gohan Por ejemplo Super Saiyajin Pasándolo a esto Como lo ven Es muy muy bueno Android 18 Lo mismo Se puede pasar También Pero bueno No tenemos tanto O sea Se puede Pero No tanto Tampoco Porque si no nos llega Acá por ejemplo Se puede elegir Un Vegeta Y un otro Vegeta Dos opciones Gohan lo mismo Bueno No Gohan no Goku Por ejemplo Puede pasar A lo que sería eso Este Goku También Lo mismo Otro Goku Nuevo Se puede hacer Sin problema Por ahora Nivel 60 O sea Necesitas vender Muchas Digamos Muchas figuras Para que te puedan Dar un nivel alto No simplemente Puede funcionar Acá por ejemplo Este Vegeta Pasa a ese Vegeta Que es el Super Vegeta Que se puede Pasar sin problema Ese Cell Puede pasar A Perfecto Célula Sin problema El Cell Junior Bueno Cell Junior no Pero Puede tocar Muy buenas cosas O sea Va tocando bien No va tocando mal Este Vaganoid 16 Puede pasar a eso Ese Trunks Se puede quedar ahí Obviamente Eso es decisión También de que Hay que ver Como toca Y como va Espero que les haya gustado El video Denle like Compártanlo Como siempre Nos vemos en el próximo video Yo creo Que la próxima vez Vamos a hacer algo Mucho mejor Y espero que sí Así que Adiós Que la próxima vez Que la próxima vez Que la próxima vez Que la próxima vez